Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que una de las razones por la que la talentosa cantautora barranquillera Shakira se mudó de Barcelona a Miami, sería el asedio que estaba viviendo en la ciudad española por parte de los paparazzis, algo de lo que habló en su cuenta de Instagram con más de 85 millones de seguidores, en la que les hizo la petición a los reporteros para que no sigan a sus hijos con el fin de conseguir fotos de ellos. Ahora bien, luego de tanto revuelo que ha generado su separación con el ex futbolista español Gerald Piqué, la colombiana vuelve a hacer noticia y es por cuenta de un programa de farándula español en el que se reveló que ella guardaría una grabación que podría afectar a su expareja en el futuro. El programa se llama Chismes No Like y su presentador Javier Seriani fue quien reveló que el secreto que la colombiana le guarda al español tendría que ver con los hijos, frutos del amor que algún día se tuvieron. El hombre explica que Shakira guarda un secreto delicado y se trataría de maltrato de parte del ex futbolista hacia uno de sus hijos, pues parece que su relación nunca ha sido tan amorosa como se mostraba y siempre tiene problemas con ese mismo niño. Shakira tiene cosas grabadas, tiene cosas, maltrato de Piqué hacia uno de los niños, siempre tiene problemas con uno y siempre está peleando con ese. Shakira lo tiene agarrado, espera que llegue a Estados Unidos, espera, Piqué, que es esto recién empieza, expresó el hombre. El video de Piqué regañando a Milán que le dio la vuelta al mundo. Recordemos que esta versión sería soportada por un video en un estadio en medio de la final de la 15 liga en el que se ve a Piqué regañando fuertemente a Milán y otro clip en el que se muestra que la razón del regaño habría sido que su hijo mayor le dijo payaso mientras saltaba y cantaba una barra. El presentador también mencionó que Shakira está esperando el momento justo para sacar todo esto a la luz y poder vengarse porque Piqué y sus papás le quitaron la casa en Barcelona. Además expresó que ese momento es cuando haya sacado todas las pertenencias de su casa y esté muy bien instalada en Miami pues no quiere correr ningún riesgo teniendo en cuenta el poder y las influencias de la familia Piqué Bernabéu en España.